Buenas noches, señores, aquí estáis por la tarde de estar en un piso para ustedes y muy bien, muy bien, muy bien, presentado a un nuevo momento para ustedes de Rolani y de Ricardo, en toda la vida ¡Gracias! 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 Ok chavos Tenemos un problema técnico aquí en la cabina A causa de la lluvia así que vamos a darle paso allá mi compadre